Yo pensaba que algo podría pasar Las luces del cielo me hicieron soñar Me siento perdido, no sé qué hacer Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien Ven sin permiso a mi corazón Rompeme entero, hazme mejor Que sigo dispuesto a amarte sin fin Pero cada paso que doy más te alejas tú Ven a mí, escucha me Ven a mí, abraza me Ven a mí, si quieres tú Una luz bella te iluminará Síguela siempre y te guiará Nunca te rindas, no Nunca te pierdas, no Todo tendrá su sentido después Quiero que solo tú creas en ti En cada paso que descreo en ti Es un viaje eterno, yo sonreiré Si me llevas contigo a volar otra vez Ven a mí, escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí, si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Te puedo ver, aunque cierre mis ojos te den Estás aquí, te respiro una y otra vez Desde allí donde estás Ven a mí, escúchame Ven a mí, escúchame Ven a mí, abraza me Ven a mí, abrázame Moral 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 Gracias por ver el video